que forman el Verde y el Panal. Eugenio Martínez Vega, actual síndico del ayuntamiento, pero también vocero de esa coalición que postula a José Ángel Córdoba Villalobos, señaló que si hay cualquier riesgo en que esta negociación aborte, que no se produzca en el futuro, este deberá atribuirse a la indiscreción que proviene de la campaña panista. En rueda de prensa, Eugenio Martínez informó que el anuncio fue inoportuno debido a que el parque industrial en donde proyecta instalarse Michelin aún no solventa todos los requerimientos locales ante el municipio. Vanterra, la empresa encargada del parque de Santana del Conde, aún no logra acreditar la propiedad de las 478 hectáreas con las cuales se piensa contar en este desarrollo, explicó Martínez Vega. Hasta ahora solo han mostrado la propiedad del 80% de la tierra y esto en lotes dispersos, lo que complica mucho las autorizaciones para una urbanización, como se requeriría en un espacio que va a instalar una planta internacional. Esto imposibilita el desarrollo del polígono industrial dentro del parque. Yo agregaría algo más delicado, va a disparar la especulación. Cuando se sepa que Michelin está prácticamente amarrado, esos propietarios de tierras que aún no han vendido, pues van a elevar considerablemente su precio. O tendrían que producirse expropiaciones, que tampoco es sencillo. Esto dijo el síndico del ayuntamiento el día de ayer. Es lamentable que el candidato del PAN, no siendo ni funcionario estatal, ni gobernador, ni mucho menos presidente municipal, haga una mancha de esto. Y sí quiero dejar claro que de nuestra parte en el ayuntamiento, en las comisiones que hemos sido muy respetuosos del proyecto Roble, ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.